hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y si la turco blue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la exitosa empresaria si la turco blue últimamente se ha convertido con frecuencia en el centro de atención de los medios en una entrevista reciente hizo declaraciones sinceras sobre su relación de larga data turco blue afirmó que se casarían con halil ibrahim y que preferían mantener este proceso en secreto queremos que nuestra relación sea especial y proteja esta decisión que es sagrada para nosotros dijo turco blue añadiendo que llevaron a cabo este proceso en silencio con el apoyo que recibieron de su círculo más cercano turco blue que publica frecuentemente en las redes sociales sigue dando pistas a sus seguidores sobre su relación turco blue quien comparte especialmente sus momentos románticos y los momentos especiales que pasan junto con sus seguidores abre una ventana a sus seres queridos sobre cómo mantienen sus relaciones al afirmar que sus vidas cambiaron después de que conocieron a halil ibrahim y se completaron el uno al otro turco blue también dio pistas sobre sus planes futuros casarnos es el paso correcto para nosotros tomamos esta decisión juntos y esperamos un futuro feliz dijo turco blue y también habló de cómo establecieron un equilibrio entre su vida empresarial y su vida personal esta nueva etapa en la vida privada de sila turco blue que recientemente se ha hecho un nombre con sus éxitos en el mundo empresarial sigue siendo motivo de curiosidad en el mundo de las revistas con estas sinceras declaraciones y publicaciones turco blue logra atraer la atención no sólo del mundo empresarial sino también de los medios de comunicación asterisco asterisco sila turco blue seguimos ocultando que nos casaremos con jalil ibrahim pero asterisco asterisco la famosa empresaria sila turco blue habló por primera vez con los medios sobre su larga relación turco blue afirmó que se estaban preparando para casarse con jalil ibrahim pero prefirieron mantener este proceso lo más secreto posible turco blue afirmó que nuestra relación es muy especial para nosotros y por eso intentan tomar esta decisión en silencio y enfatizó que su círculo más cercano también los apoyó en este proceso turco blue que también participa activamente en las redes sociales ocasionalmente da pistas sobre sus relaciones y las comparte con sus seguidores turco blue que comparte especialmente sus momentos románticos y los momentos especiales que pasan juntos sigue despertando curiosidad entre sus seguidores conocido por sus éxitos en el mundo empresarial turco blue afirma que también mantiene una vida equilibrada en su vida privada al compartir cómo conocer a jalil ibrahim añadió color a sus vidas y cómo moldearon juntos sus planes para el futuro turco blue enfatiza lo significativo que es este proceso para él finalmente si bien se espera que turco blue de más detalles y explicaciones sobre su decisión de casarse la curiosidad de los medios y sus seguidores continúa siguiendo de cerca este proceso asterisco asterisco si la turco blue seguimos ocultando que nos casaremos con jalil ibrahim pero asterisco asterisco la famosa empresaria si la turco blue anunció que continúan manteniendo en secreto su decisión de casarse con jalil ibrahim la pareja afirmó que su relación era especial y sagrada y que prefirieron tomar esta decisión en silencio turco blue que ocasionalmente da pistas sobre sus relaciones en las redes sociales continúa atrayendo la atención de sus fans y de los medios guión 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 asterisco asterisco si la turco blue seguimos ocultando que nos vamos a casar pero asterisco 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 la famosa actriz si la turco blue guarda silencio sobre su relación de larga data pero sigue ocultando sus planes de matrimonio con los recientes rumores los preparativos matrimoniales de la pareja y la última situación de su relación se han convertido en un tema de curiosidad en la agenda de la revista los detalles sobre esta transformación en la vida de sila turco blue y el futuro de su relación se discuten en detalle en nuestras noticias con información filtrada del círculo cercano de las partes y comentarios de los fanáticos además también se añaden a la noticia interesantes detalles sobre el recorrido emocional y profesional de la pareja antes del matrimonio guión 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 asterisco asterisco si la turco blue seguimos ocultando que nos vamos a casar pero asterisco asterisco la famosa actriz si la turco blue continúa manteniendo en secreto sus planes de matrimonio mientras guarda silencio sobre su relación con jalil ibrahim como empezó la relación de pareja el tiempo que pasaron juntos y su futuro se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas las pistas compartidas por si la turco blue en sus cuentas de redes sociales y los rumores filtrados desde su círculo cercano revelan el punto de inflexión que ha alcanzado la relación de la pareja todos los detalles intrigantes sobre si decidieron casarse y sus planes a futuro están entre los elementos que componen esta noticia asterisco asterisco si la turco blue seguimos ocultando que nos vamos a casar pero asterisco asterisco la famosa presentadora de televisión si la turco blue hizo declaraciones intrigantes pero mantuvo silencio sobre los rumores de matrimonio que últimamente han estado frecuentemente en la agenda aunque turco blue se abstuvo de compartir detalles sobre su vida privada hizo sinceras declaraciones a su círculo cercano y dijo seguimos ocultando nuestros planes de matrimonio pero en el futuro podemos dar un paso que sorprenderá a todos la vida amorosa del famoso presentador se ha convertido en un tema muy comentado entre sus allegados si bien turco blue a menudo mantiene en privado la relación con su pareja continúa despertando la curiosidad de los medios y sus fanáticos la pareja que recientemente ha llamado la atención con las pistas detrás de momentos románticos en diversos eventos y publicaciones en redes sociales no da una declaración clara sobre su decisión matrimonial pero si dan señales que muestran la seriedad de su relación por otro lado si bien el círculo cercano de sila turco blue no desmiente las especulaciones sobre los planes de matrimonio de la pareja hacen declaraciones misteriosas como todo se revelará cuando llegue el momento mientras los fans de turco blue expresan su entusiasmo por los rumores de matrimonio en las redes sociales su curiosidad por la vida privada del famoso presentador va en aumento si bien si la turco blue y su pareja continúan siendo una pareja que el mundo de las revistas sigue de cerca dejan en suspenso a los fanáticos que esperan más detalles sobre sus preparativos matrimoniales y planes futuros por ahora el nombre de turco blue conocido también por sus éxitos en su carrera sigue siendo el centro de atención aún más con esta nueva transformación en su vida privada queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós